Basta de llorar, ya esto se va a terminar Ya se va a acabar la función Con toda la desesperación A San Pedro no vas a poder sobornar Allá abajo encajas muy bien Y el bien no es lo tuyo Una vez más nos vuelve a ocurrir Como es que aún tenemos que huir De las balas De las balas Una vez más nos vuelve a ocurrir Como es que aún tenemos que huir De las balas De las balas Basta de llorar, ya esto se va a terminar Tenemos que surgir de aquí Tenemos que surgir de aquí Basta de llorar que el bien va a triunfar Me han dicho que el final va a venir Tenemos que surgir de aquí Basta de llorar, ya esto se va a terminar Sé que a ti te encontraré En un lugar que no es lo tuyo En un lugar que no está aquí Una vez más nos vuelve a ocurrir Cómo es que aún tenemos que huir De las balas De las balas Una vez más nos vuelve a ocurrir Cómo es que aún tenemos que huir De las balas De las balas Basta de llorar Ya esto se va a terminar Tenemos que surgir de aquí Tenemos que surgir de aquí Basta de llorar Que el bien va a triunfar Me han dicho que el final va a venir Tenemos que surgir de aquí Una vez más nos vuelve a ocurrir Cómo es que aún tenemos que huir De las balas De las balas Una vez más nos vuelve a ocurrir Cómo es que aún tenemos que huir De las balas De las balas Ya ni hablamos más Hace falta paz Con uno y los demás Hay que aprender Aprender a querer A uno y a todos Basta de llorar Basta de llorar Esto se va a terminar Tenemos que surgir 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 Tenemos que surgir